Bienvenidos a un nuevo video. El área de un rectángulo es 216 metros cuadrados y su base 6 metros mayor que su altura. Las dimensiones son. Tenemos el rectángulo donde digamos que X es la base y Y es la altura. Ahora, el área de ese rectángulo es 216 metros cuadrados. Su base es 6 metros mayor que su altura. Entonces la base va a ser la altura Y más 6. Ahí está el planteamiento del ejercicio. Entonces vamos a decir lo siguiente. Primero, el área del rectángulo va a ser igual. Bueno, base por altura, X por Y. Segundo, ¿quién es el área? O sea, 216 va a ser igual a X. Pero ¿quién es X? Y más 6. Por Y. Esta expresión es el valor de X. Tercero. 216. Vamos a desarrollar el producto de este binomio por este monomio, término a término. Todo está positivo, me debe dar positivo, más por más da más. Y por Y, Y al cuadrado, sumo exponentes. 1 más 1, 2. 6 por Y, 6Y positivo. Observemos que la variable Y está al cuadrado. Vamos a formar una ecuación cuadrática. Entonces, está positiva al lado derecho del igual. Pasemos todo para la derecha. Quedaría 0 en la izquierda, Y al cuadrado, más 6Y, menos, vamos a transponer este, 2, 16, pasaría a negativo. Tenemos un trinomio de la forma X2 más BX más C. El coeficiente del primero es 1. Y vamos a factorizarlo. Dos factores. La raíz cuadrada del primero, el exponente a la mitad. Y, Y por Y, Y al cuadrado. Este es el primer factor. Y este, el segundo. Entonces, vamos a decir, el signo del segundo término del trinomio va al segundo término del primer factor. Más. Más, más. Realizamos ley de signos entre el segundo término y el tercer término del trinomio. Más por menos da menos y va al segundo término del segundo factor. Dos números que multiplicados den el tercero, 2, 16, y que sumados o restados, el coeficiente del segundo término, 6 positivo. El 2, 16, vamos a sacar lupa en 1. Lo descomponemos en sus factores. Y va a quedar lo siguiente. Mitad, 108. Mitad, 54. ¿Sí? Mitad, 27. Se agotó la mitad. Tercera, 9, 3, 3, 3, 3, 1, se cerró. Entonces, multiplicando todos estos, los de la derecha, ya tengo seguro el 2, 16, el tercer término. Vamos a buscar la llave, la combinación, para este 6. Vamos a decir lo siguiente. Los chulos, vamos a ensayar estos chulos. 3 por 3, 9, por 2, 18. 18 en los chulos. Y en los puntos, 2 por 2, 4. Por 3, 12. Puntico. 18 por 12, 2, 16. 18 menos 12, 6 positivo. Ahí tenemos la llave. Quedaría 18 por este lado. Y 12 por este lado. Vamos. Ya tenemos la factorización. Entonces, cada factor, 1 y 2, lo vamos a igualar a 0. Quedaría 0, va a ser igual a Y más 18. De donde decimos, Trasponemos el 18, lo pasamos para el lado izquierdo, va a cambiar el signo. Eso vale Y. Para el otro factor, 0 va a ser igual a Y menos 12. Trasponemos el 12. Que haría, de signo contrario, 12 es igual a Y. Vamos a sacar una conclusión. Estamos hablando de una dimensión, de una medida. Si Y es igual a menos 18, no tiene sentido, porque es una cantidad negativa. Una medida. Y es igual a 12. Vamos a verificar esa información. Entonces, tenemos lo siguiente. Esto vale la altura. 12. Estamos hablando en metros. Ahora, la X, que es la base. 12 más 6 es igual a 18 metros. Esta sería la base. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Comparte la información. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.